La pregunta está un poco dirigida a cómo a partir del 2016 o quizás antes, y bueno, hablaba del 2016 porque hubo esta conferencia de la COP21 donde se mencionaba cómo Marruecos podía ser referente en temas de energía verde, de energías renovables, y quería saber cuál es tu opinión al respecto, si realmente Marruecos se puede decir que sea un referente en este tipo de energías y cómo las están implementando. Sí, pues sí, en el 2016 cuando la COP realmente todo Marruecos se pintó de verde, y lo pusieron todo como que Marruecos era el campeón de las energías renovables y poniendo énfasis en dos tipos de energía, que serían la solar y que serían la eólica. Y siempre con la meta de decir que somos los mejores, los más grandes, los más avanzados y tal. Con lo cual han construido, porque ya hay dos o tres plantas que funcionan y van a hacer otra más, mega empresas, mega plantas solares enormes, que en realidad son lo que queda de un proyecto que se descartó al final por su gigantismo, que era un proyecto que se llamaba Desertec, que era como más o menos de abastecer Europa en energía eléctrica a partir de plantas solares que se iban a poner en el desierto, porque obviamente hay mucho sol ahí. Pero se descartó y las financiadoras se negaron al final al financiarlo diciendo que esto era totalmente faraónico, que costaba demasiado y que nada, que ya no se hacía más. Pero la parte marroquí sí que se ha hecho. Y entonces en esto vamos, y a nivel eólico es un poco lo mismo. Se implementaron algunos molinos de vientos en el estrecho de Gibraltar, que son cosas que no son tan enormes, pero ahora se están implementando otro proyecto en Tarfaya, en el sur de Marruecos, el más grande otra vez de toda África. Y en eso vamos. O sea que son megaproyectos que ponen así por delante diciendo vamos a producir mucha energía eléctrica a partir de las energías renovables. Pero en realidad, si miramos cómo es el mix energético de Marruecos, la mayoría de la energía ahora se saca primero de energía fósil, petróleo, carbón y gas, y además va a seguir aumentando esta fuente de energía, o sea que no se va a parar. Y entonces, bueno, lo renovable se queda en un porcentaje bastante bajo, que podría llegar como a 10 o 15 por ciento. Dicen que en el 2020 van a llegar a 40 y tanto por ciento, pero en dos años seguro que no. Entonces, bueno, ya les he explicado un poco que los intereses de este modelo energético no corresponden a los intereses de la propia ciudadanía marroquilla, que parece que no va a revertir en ella y que no van a poder beneficiarse de esta energía. ¿Quiénes crees que son los principales interesados o las personas o instituciones que se van a poder beneficiar? Es un gran problema porque, por ejemplo, la energía solar, desde las plantas de Guarzazad, se pensaba que se iba a exportar a España. Pero resulta que España pasó por una crisis y que no tuvo el desarrollo económico que suponía que necesitaba más energía eléctrica. Con lo cual, todo lo que se pensaba vender a España, no se vende. Además, España estuvo un poco recelosa porque es energía cara. Entonces, cuesta más cara que otras fuentes de energía. Y entonces, esto se va a quedar en Marruecos. Pero ¿quién va a pagar esto? O sea, porque si es más caro, también va a ser más caro para los marroquíes. Y entonces, o se va a subvencionar lo que significa que esto se va a pagar con los impuestos de la gente, o si no, va a subir el precio de la electricidad. Pero entonces, esto es uno de los aspectos. El otro aspecto es que Marruecos dice, no sé si es realmente tan verdad, pero dice que alcanzó casi el 90 y tanto por ciento de cobertura de electricidad en el país. Me parece mucho porque hace poco, 10 años, solo estábamos en un 60 por ciento, algo así. O sea, que sería una subida muy rápida. Pero bueno, se nota que sí que ha habido un esfuerzo a este nivel. Pero si estamos ya con una cobertura casi generalizada, entonces el aumento de consumo eléctrico no viene de la población. Y entonces parece ser que podría venir, seguramente y es lo más probable, de todas las empresas que se están deslocalizando desde el norte, desde Europa, hacia las zonas francas de Marruecos. Lo cual supone que Marruecos está pagando para energía que va a servir para estas empresas, como también está pagando para habilitar los terrenos, para todo esto. Y además las empresas allí no pagan impuestos y tienen derecho a exportar todas las ganancias. O sea, que el provecho para Marruecos es muy mínimo. ¿Cuáles son los impactos ambientales resultantes de este modelo energético? Y el tema es que son estos, son megas emprendimientos. Entonces, megas emprendimientos primero supone, bueno, mucho acaparamiento de tierras. Y en el caso de Guarzajat, bueno, se hizo un estudio de que en realidad no fueron pagados, no fueron consultados y todo el poco dinero que se supone que se va a pagar, que sería como un dirán por hectárea, algo así, o que sea, nada, no se va a dar a las tribus que tienen derecho a esta tierra y que son propietarios de esta tierra, sino que se van a poner en un fondo de desarrollo regional en el cual no tienen ni voz ahí, ¿no? No van a decidir lo que vas a hacer con esta plata si llega algún día este fondo. Entonces, esto es lo primero. Lo que también es muy preocupante es el tema del agua, porque incluso el sistema que han adoptado para las plantas solares de Guarzajat son las que, hay dos sistemas de producción de energía solar, uno que pide más agua que el otro. Y Marruecos escogió el que pide más agua. Y entonces, bueno, es una zona de estrés hídrico, al final del valle, del río que pasa por ahí, son años ya que la gente no ve una gota de agua, y entonces supone que esto es a costa de todo lo que era la economía vital de la gente en el valle. Entonces, el acaparamiento del agua es también un tema muy, muy, muy importante. ¿Estas grandes empresas crees que están también buscando la opción de fracking? No son forzosamente las mismas, porque están todas las multinacionales de la energía, más empresas nacionales que se han creado para esto y que básicamente están a mano de la monarquía. Pero a nivel de exploración petrolera y de exploración de gas y de gas no convencional, son más las clásicas petroleras, como Repsol, como Total, como Chevron, como esta Sousaq. A nivel de energía también están, no es que no estén. Total, por ejemplo, está en la energía solar. Pero está Engie, son otras, ¿no? Y en lo que es la exploración de gas y petróleo son más las clásicas petroleras. La verdad que es increíble la publicación que nos vas a presentar hoy, ver cómo todo el mapa de Marruecos está, las concesiones de estas grandes empresas ocupan todo el conjunto del territorio marroquí. Sí, o sea que el país entero se ha concesionado. Las pocas zonas que no están concesionadas son las zonas del RIF y de las TAS, o sea, las altas montañas. Todo lo demás está concesionado. Y son como 50 empresas que han venido a hacer exploración a Marruecos. Y esto también tiene que ver con el tema de que esto pide una… Bueno, pide dos cosas que no tiene Marruecos, que es plata y también conocimientos técnicos. Pero no se hace transferencia de saberes, no. Esto se quedan las empresas con sus técnicas y con sus saberes. Y se quedan también con… O sea, las condiciones que se les hace a las empresas para venir a Marruecos a hacer exploración petroleras son increíbles. O sea, que no pagan nada. No pagan nada. Y el Estado se ha quitado él mismo el derecho a controlar las empresas petroleras que podrían salir de un eventual descubrimiento de petróleo o gas. Con lo cual, o sea, el Estado se ha puesto un techo de 25%. O sea, que no puede controlar nada. Y ya saben las transnacionales que en Marruecos lo van a controlar todos si es que encuentran algo. ¿Cómo relacionas las luchas que han habido, por ejemplo, desde el 2011 con la primavera árabe? Hubo una explosión de revueltas en el país. Obviamente no únicamente en Marruecos, sino también en los países vecinos. Y luego, más recientemente, las luchas que están habiendo desde el 2016. Bueno, sabemos que fue en el 2016 por la muerte, o sea, uno de los detonantes fue la muerte de estos dos mineros. ¿Cómo relacionas todas estas luchas, estas revueltas, con la política energética de Marruecos? ¿Con que haya unos precios de lo que es el agua y la electricidad tan elevados? Bueno, el tema de la fractura del agua y la electricidad es un tema que ha provocado luchas desde hace mucho tiempo. Son más de 15 años que hay luchas con este tema. Y principalmente contra la transnacional Veolia, con sede en Francia. Que realmente ha habido muchas luchas en el norte de Marruecos, en Tanger y Tetuán. También en Rabat y algo en Casablanca. Son luchas que, o sea, la gente vive en una situación de pobreza que no le permite aceptar la mínima subida de precios de la electricidad o el agua. Entonces, hay reacciones fuertes. Pero lo que sí quisiera subrayar es cómo, a pesar de la represión que se instala, que se está instalando cada vez más después de las revueltas del 2011, que fue paralelas a las de Túnez y de Egipto y tal, la gente está cada vez menos con idea de aceptar cualquier cosa. Entonces, cosas que antes sí provocaban tristezas, provocaban penas y tal, ahora provocan revueltas. Y es, por ejemplo, este es el tema de las luchas que hay ahora en Llerada, que es un pueblo minero, donde murieron dos mineros atrapados en unos pozos de minería artesanal, o sea, pozos que no están consolidados, que no tienen las mínimas condiciones de seguridad. Es un pueblo donde, bueno, cada tres años, cada cuatro años hay muertos ahí en estas condiciones. Antes, bueno, la gente lloraba y volvía a casa. Ahora ya no llora y sale a la calle. Y esto es una gran diferencia. Y realmente yo creo que había en el 2011 una consigna que hay que tomar en cuenta mucho, que era que la gente, cada reivindicación que presentaba, venía precedida de esta frase que decía Shab Yurit. Shab Yurit quiere decir en árabe, el pueblo quiere. Y esto era claramente una reivindicación de soberanía popular. Y esto se ve en que, bueno, cuando hay un emprendimiento, por ejemplo, de minas, de canteras, de lo que sea, la gente, si tiene contaminaciones, si tiene efectos ambientales, ya se subleva y ya protesta. Y esto es un gran cambio que no existía antes. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.